Vamos a hablar de Nueva Caledonia y dirás, Lázaro, pero ¿por qué tenemos que hacer este viaje trasoceánico tan increíble, no? A las antípodas de donde nosotros estamos. Bueno, leo algunos titulares. Los disturbios en Nueva Caledonia. Coches en llamas, barricadas tras cinco días de violencia. Australia y Nueva Zelanda envían vuelos de evacuación a Nueva Caledonia tras una semana de disturbios mortales. Y Apayés, nos dice este activista en redes sociales, Macron, presidente de Francia, se esfuerza por ocultar la verdadera magnitud del levantamiento en la colonia francesa de Nueva Caledonia. Hay muy poca información. En la isla, las redes de comunicación están bloqueadas para los franceses occidentales y el acceso a los periodistas completamente restringido. Y Jimmy Sánchez nos dice, es la misma acción con enfoques diferentes. Si un país del jardín europeo bloquea internet para evitar protestas, entonces está bien. Pero si Cuba lo hace para evitar que se desate la campaña de mentiras desde Miami, llamando a hechos de violencia dentro de Cuba, entonces está mal. Y nos ofrece, bueno, pues dos titulares y dos informaciones del mismo medio con un sentido absolutamente distinto. Francia, corta internet, todos aplaudiendo. Pero si lo hace Cuba, es la dictadura la que viola la libertad de información. ¡Qué bonito! El doble rasero que hemos denunciado y seguimos denunciando. El doble rasero de las potencias europeas y que siempre subordinada a Estados Unidos. Hay que, no se puede dejar de decirlo. O sea, Estados Unidos es el, digamos, el que de momento, de momento mantiene ese dominio, esa hegemonía también sobre la Unión Europea, en la cual, bueno, no tiene una verdadera política exterior propia. La política exterior está subordinada a los dictados del Departamento de Estado de la Casa Blanca. Aquí vemos otra vez doble rasero. La mentira, es como, mira la represión, las protestas, hace pocos meses en Francia, asesinaron a un periodista, los palos, los chocos, todo lo que se emplea, todos los recursos que se emplean para reprimir y reducir a pueblos que están protestando por una crisis que no resuelve el gobierno. Sin embargo, eso se minimiza, en pocos días ya lo borran, nadie se acuerda de ello, pero en el caso de Cuba es lo contrario. Todavía se sigue hablando del 11J, todavía se sigue hablando de la represión, que no ha existido ninguna represión, pero se habla de represión y hay gente que se lo cree. Los que no tienen cerebro, los que tienen su mente colonizada, pues siguen hablando, repitiendo lo que está repitiendo. O los cobardes, o que no, que no se quieren informar porque están más tranquilitos repitiendo las mentiras de los que les atacan. Sí, sí, y entonces mira, esto de Caledonia es un ejemplo. Lo de Caledonia, lo que está sucediendo ahí es un ejemplo más, un ejemplo más. Los medios, incluso, yo estoy seguro que no ha salido ni un editorial de este, ni de nada. ¿Dónde? Ah, pero lo de Cuba... Primero que Francia tenga una colonia. Sí, sí, ya. Eso es para empezar. Para empezar, ya que a esta altura... Segundo, que quiera imponer la voluntad al pueblo de Nueva Caledonia, y además con intereses neocoloniales, y para seguir manteniendo el estatus colonial. Y quien se opone a ese estatus, quien exige la independencia, como lo exigen en Puerto Rico y en otras colonias, palo, represión, corte de internet. No, no, y hay situaciones en regiones de este mundo de las cuales ni se puede hablar. O sea, que está en un manto, un manto, claro, siempre beneficioso para las potencias coloniales o colonialistas. Y el pueblo, bueno, bien, gracias. El pueblo no importa. Esto que hablan de pueblo y derechos humanos no les importa. Es una verdad. Pero no hace falta ser un doctor en ciencia política. Si es que se ve claramente, al imperialismo de los Estados Unidos no le interesan los pueblos. Lo que le interesa son, primero, la expansión de sus monopolios, el control de los recursos naturales de cada región, y el, digamos, la hegemonía, mantener una hegemonía global que beneficie, los interesan las grandes empresas, los monopolios, las transnacionales. No le interesa nada más el dominar zonas de influencia, recursos naturales, y dejar un espacio para sus socios. Son socios, son, yo diría socios, lacayo. Te voy a dejar un trocito ahí. Te tengo un trocito de Occidente porque, lógicamente, necesitan ellos también. Porque ya esa hegemonía absoluta que en un momento tuvo, pues ya va disminuyendo, ya tiene competidores muy fuertes. China, Rusia, sobre todo China, por eso es que le imponen una guerra a Rusia con la idea de debilitar ese enorme y gran país. Necesitan ellos recolonizar Cuba para tener un control en América Latina y el Caribe. Recuerden los amplísimos recursos naturales que hay ahí. Recuerden la posición ya descarada, descarada, de la general Richardson, la jefa del Comando Sur. Ahí se ven, claro, las intenciones de la política imperialista para la región. O sea, el que no quiera ver eso, el que está ahí, vaya, está esclavizado. Hay que decir que tiene la mente esclavizada, ¿por quién? Por el imperio de los Estados Unidos.